...se nos consiguieron los honrosos títulos de Hijo de Dios y herederos de su reino, trono de gracia que nos echa al pie de tu Santa Cruz, que las espero conseguir mediante el aljangre que en ti derramó mi Señor Jesucristo, y sigo de la mente por ti, en Siones, y hacerte fuente de todas las bendiciones, en el vacío de vuestras devoluciones, trono de la gracia que nos echa al pie de tu Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, dejo a nosotros tu reino, haga ser tu humildad en la tierra y en el cielo, y como tu Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el propio reino de Jesús, Santa María, Padre de Dios, ruega por gusto a tus pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Dios, la oración del final del quinto día dice así, Padre de misericordia y Dios de toda consolación revelado de la cruz y sin tesorio del despacho universal de favores y beneficios de su rico Señor benignísimo que así como desde la cruz rogaste por los hijos de Dios estaban refiriendo y conseguiste al buen ladrón una inteligencia plenaria de sus culpas así pues por nuestra Santa Cruz le perdonéis todos mis pecados con una remisión tal de las penas correspondientes a ellos y me consigues el don de la perseverancia de nuestra gracia con el correspondiente premio de la gloria Amén Ave María Día 6 La oración dice Dios te salve cruz dichosísima árbol de la vida que para preservarnos de la muerte y resurrección de los muertos plantó Dios en medio del paraíso de su iglesia que nos viste en tu bendito fruto Cristo Jesús la mejor vida y en cuya muerte quedó destruida nuestra muerte yo te adoro árbol saludífero pues con tu virtud me recibiste la salud y la vida y en tu fruto tengo alimento y regalo de vida eterna no me niegues tu sombra y tu amparo bajo de ti viviré seguro de las acechanzas de la antigua serpiente gozaré las benignas influencias que comunicas a las almas y a vos haré compañía a la dolorosísima María por cuya intercesión espero gozar algún día el fruto completo de la redención y de la estación feliz al pie de la cruz con los ángeles y santos de la gloria Amén Amén la oración del día final del día sexto dice así Dios piadosísimo que no queréis la muerte del pecador sino que se convierta a penitencia y se viva acogido que me tenéis bajo la sombra del árbol de la santa cruz en donde espero me resucitaréis de la muerte de la culpa a la vida de la gracia haced señor busque yo los frutos de la cruz viviendo arrepentido humillado y mortificado sea vuestra cruz me alivie mi consuelo mi gozo y mi refrigerio no quiero ya vivir sin su cruz sin su cruz esta ha de ser mi corazón en la cruz solo quiero gloriar ella quiero que sea en la vida y en la muerte mía gloria Amén Ave María del día séptimo dice así Dios te salve cruz sanguífera medicina universal de todas nuestras dolencias remedio de todas nuestras condiciones y consuelo de todas nuestras estimulaciones yo te amo de quien te abrazo pues ríos de siempre existo desde hoy sin un lado que bajó del cielo a la tierra para morir en tus brazos haciéndote con solitud antídoto de la humana salud conozco las muchas heridas que las pasiones irasibles y concuscibles han ocasionado en mi alma y que ésta se haya muy bien para los que necesitan pero intíctonos y venerables que trajiste a los invísimos hijos que lleva la salud espero la liberación de mi espíritu y que sea por medio eficaz que serás por medio eficaz para que consiga incrementos de gracia en este mundo y en el otro incremento de gloria Amén Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a los y en el cielo háganse de que te notar en el cielo así como en el cielo y perdóname de sufrir eso es un granos que nos ofende y no nos de que está en el cielo así como en el cielo Dios te salve llena de gracia este señor es contigo bonita tú eres toda la mujer bendito Señor Santa María Madre Dios juega por vosotros pecadores ahora bien ahora mientras la muerte amén me Gracias. 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 La gracia de Dios tenemos en el amor y la gracia de Dios con los venenosos que vive concipar nuestra opinión con Él, el que vive en el reino de los santos de Dios. Un aplauso al Padre, muchas gracias. La chispa cocido, Padre, eso no es para vender, ¿no? Sí, vamos a darle, Padre, para llevar, Padre. Ah, ok. Gracias. Ok, gracias. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios, lo poderoso Padre, y Poesía, con la bendición sobre ustedes. Amén. Muchísimas gracias por la invitación una vez más. Tengo misa ahora, hubiera quedado un poco, pero tengo misa. Gracias, Padre. Vamos a conocer chispa. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Si preguntan dónde estoy ahora, estoy cerca de mi casa, aunque ustedes no lo creas, no estamos lejos. Esta es la casa del patio Juan, y allá está mi casa. No se ve bien más desde acá, porque está un poco lejos, pero si nos da un poquito más, se va a poder ver desde acá. Más o menos acá se ve, acá se ve más o menos. Allá está mi casa, estamos muy cerquita, el patio Juan, y esta es la calle Doña Estela, donde estamos ahora. Esta calle es Doña Estela. Nada más que se llenó acá de cosas, pero usted, no le es, esta calle, no le es familiar a usted esta calle. Sí, a mí también me es familiar. Aquí está la calle Doña Estela, camino hasta mi casa que está allá. Si no vamos, si no vamos, ahora camino hasta allá, ya vamos a llegar a mi casa. No sé bien por culpa de la casa del vecino, pero, pero aunque no crea, este queda cerca de mi casa. Esa cruz de ahí, que está en la calle, que es Cruz María de Jesús, donde pusieron las chipas flotantes ahí. Mira. Y vamos a comer chipas acá, y de todo. ¿Quieres comer ya la chipa? Sí, sí. Vamos a comer la chipa, y de todo. De nada. Hasta acá llegó el video, eso es lo que quería grabarle, porque estamos en mayo, el mes de... De Santo. Hasta acá llegó el video. Bye.